...de los políticos que nos vienen a lo largo de... ...tienes razón, por eso están todos llenos de gritar... ...yo te digo una... ...la última pregunta que te hago... ...¿te parece bien que se hayan fugado 400.000 millones de dólares fuera del país? ...yo voy a seguir diciendo... ...que hay que cortar la fuga de capital... ...¿qué tiene que ver con esto? ...absolutamente, eso es lo que han producido... ...los que nos han mandado DICAS... ...un punto repito a los dos... ...está ahí, hasta ahí, hasta ahí... ...Piri, pipí... ...Cintia y Ferri... ...Piri... ...Cintia y Ferri...